Refrigeración reinventada, Turbo Air, vitrinas verticales y horizontales abiertas. Incremente sus ventas mientras reduce los costos de mantenimiento con estas elegantes y durables vitrinas de exhibición. Presentando una estructura ultra fuerte de poliuretano, una óptima distribución de aire frío y nuestro patentado sistema de autolimpieza del condensador. Estos productos están garantizados para mejorar su tienda o restaurante por los próximos años por venir. Las vitrinas de exhibición abiertas de Turbo Air captan la atención de los clientes con un diseño moderno y estilo atemporal. Combinamos elegantes contornos con sólidos y confiables diseños para incrementar las ventas de impulso, especialmente en lugares de alto tráfico. El vidrio templado reforzado de seguridad protege su inventario, en tanto que nuestro sistema de iluminación LED lo hace lucir al máximo. Las cubiertas laterales están hechas de una mezcla amortiguadora de poliuretano y plástico, lo que significa que soportan mejor el desgaste que otras hechas de metal o madera. Adicionalmente, los entrepaños sólidos de acero inoxidable vienen de línea, manteniendo los perecederos seguros e higiénicos. Gracias a nuestro sistema patentado de autocontenido de drenaje, no hay necesidad en lo absoluto de plomería, por lo que únicamente se necesita conectar el equipo a una toma regular de corriente, reduciendo los costos de servicio, mientras que aumenta la eficiencia energética, y nuestra tecnología única de refrigeración permite la circulación de aire frío, lo cual mantiene una temperatura uniforme de arriba a abajo. Lo mejor de todo, las vitrinas abiertas de exhibición funcionarán sin problemas en los próximos años. Introduciendo nuestro sistema patentado de autolimpieza de condensador, le ahorrará cientos de pesos en costos de mantenimiento y cientos de horas de tiempo muerto. Un filtro de malla fina captura el polvo mientras que cepillos giratorios corren diariamente para remover la suciedad del condensador. Este revolucionario dispositivo viene sin costo adicional. Únete hoy a la gran familia Turbo Air y disfruta de un diseño perfecto, lo último en tecnología y el servicio más rápido en la industria. Todo a un increíble valor. Cada cliente tiene el derecho de escoger el mejor producto. Turbo Air. Refrigeración reinventada.